Otra historia, lo sincronizas como lo hicimos ahorita con este programa, lo sincronizas, vas al carro y lo montas, abres ignición, si va a abrir ignición, pero que creen, si va a abrir ignición, pero que creen, el foquito de seguridad va a estar parpadeando, el foco de seguridad va a estar parpadeando, hasta que tu hagas la sincronía del LM por medio de WD con un equipo, IM608, 508, EdgeStream con lo que sea, tu lo haces, IM2 de Autofix también lo hace, todo lo que sea Autofix lo mismo, y se va a pagar el foquito de seguridad y te va a prender en verde listo para prender, vas a querer prender, va a dar marcha, pero el carro va a prender y se va a pagar, muy común de Toyota, el carro va a prender y se va a pagar, porque hace falta una cosa más, que hace falta, comenten, que hace falta, el carro va a prender y se va a apagar, hace falta una cosa más, no, la llave acuérdate que ya la prendió, porque si no hay llave, si no hay llave, el foquito de seguridad nunca se apaga, va a abrir ignición, no se va a apagar el foquito, me abre ignición porque hay llave, pero el foquito sigue parpadeando porque no hay una sincronía de LV, entonces tu haces la sincronía de LV y se apaga el foquito de seguridad, abre llave, pisa freno, se prende el botón verde, listo para prender, pero el carro prende y se apaga, ajuste de parámetros, dice Daniel, ajuste de parámetros, eso es en Ford, y se llama receteo de parámetros, falta una cosa que hacer en Toyota, porque estamos montando de cuenta todos los módulos otra vez, falta la última cosa, el carro prende y se apaga, falta hacer el famoso puente, después de ahí, después de que montas, sincronizas por medio de OBD, el LV, y pones el puente 4 y 13, 4 y 13, con cualquier cosa, no sé, puentean el 4 y el 13, y dejan la llave abierta 35 minutos, ok, puenteo 4 y 13, abro llave, en el OBD, abro llave, y empiezo a parpadear los foquitos del tablero, y así lo dejo, 35 minutos.